Muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a hacer un pequeño vídeo aclaratorio respecto a Seto Corsa Competizione porque creo que hay bastante confusión por parte de mucha gente, especialmente usuarios de consola con el motivo del lanzamiento del juego en Playstation 4 y Xbox One. He visto muchas preguntas que me hacen suponer que no se entiende muy bien de qué va este juego. Sí, de coches, de carreras, pero hay mucho más dentro de eso. Hablo sobre todo de comparaciones con básicamente cualquier cosa. Solo hay una comparación que me parece que va a ser fácil de entender y que más de uno seguramente se sorprenda cuando la escuche. Por ejemplo, he recibido varios mensajes de jugadores de Forza Motorsport que me preguntan si es mejor a Seto Corsa Competizione, si merece la pena, pasar de uno a otro. Creo que como mejor se va a entender es de la siguiente forma. Agarraos. A Seto Corsa Competizione es a la GT World Challenge lo que los juegos de F1 de Codemasters son a la Fórmula 1, pero versión simulación. ¿Qué pasa? Que muchísima gente no sabe lo que es la GT World Challenge. Básicamente es un campeonato de coches de la categoría GT3. O sea, esto, esto, esto o esto. Igual que un juego de F1 es para esto, esto, esto o esto. Misma categoría, diferentes marcas, eso sí, bastante más igualado lo de la GT3 que lo de la Fórmula 1. A Seto Corsa Competizione tiene una categoría de coches actualmente. La GT3 y la segunda llegará, la GT4, dentro de unos cuantos meses mediante DLC de pago. Si en el futuro acaba saliendo algo más, serán competiciones hermanas. Igual que en el Fórmula 1 tenemos la F2 y algún coche clásico de la Fórmula 1. No, no va a salir en Asseto Corsa Competizione un Fórmula 1 actual o un Caterham de 1970 como si ocurría en el primer Asseto Corsa, porque eso sería exactamente lo mismo que pedirle al F1 Ecodemasters que sacaran un Mercedes AMG GT3 o un Camaro ZL1 de la NASCAR. La única variante en ACC es el Porsche GT3 Cup, que a pesar del nombre no es un coche de la especificación GT3 y no se puede usar encima en todos los modos de juego. Vamos, que es un pequeño extra, por así decirlo, una variante de un coche de la GT3 que sí que está dentro del juego. Tú, básicamente, piensa lo que puede haber en un F1 Ecodemasters, en un juego oficial de la Fórmula 1 y piensa eso, pero de otra categoría. Idem, de momento, con los circuitos de lanzamiento. El juego tiene 11 circuitos, nada más. Todos los del calendario de la GT World Challenge de 2018-2019. En este tumultuoso, por así decirlo, 2020, hay algún circuito nuevo como Magikurs, pero de momento lo único que hay confirmado para el juego, para simuladores, un pack de 4 circuitos de todo el mundo, que ya salió en PC hace unos cuantos meses, en consola saldrá dentro de un poco. Y un pack de 3 circuitos británicos para dentro de unos cuantos meses. No se sabe si habrá actualización para 2020, gratuita, con los circuitos y coches de este año, aunque yo recuerdo que dijeron que sí, pero de momento no se sabe nada. Igualmente, si llega algo, será algo de la GT3, de esta competición. Este juego pretende ser, y es un simulador. Esto lo mantiene desde el primer asunto Corsa, pero ahí básicamente se acaban las similitudes. Igual a algunos, eso les suena horrible que diga esto, pero de verdad, piénsalo que es un F1 de Codemasters con otro tipo de coche, y esto es Assetto Corsa Competiciones Versión Simulación. Un juego oficial de la GT3 con algún pequeño extra como los futuros coches de GT4, y puede que algún circuito que acabe llegando fuera de esta competición, pero lo he dicho, cosillas sueltas. Pero no, no es un juego comparable en contenido a Assetto Corsa, ni mucho menos a Forza Motorsport o a un Gran Turismo Clásico. ¿Cómo se traduce esto en lo que es la experiencia de juego? Pues que está muchísimo más centrado en lo que son carreras, carreras y carreras. No en probar 50 coches de 35 categorías diferentes en 30 circuitos reales e inventados. Ni hablemos ya de un concepto de coleccionar, personalizar o mejorar coches como en un Forza Motorsport. Tienes libertad total para crear eventos al gusto, pero siempre con arreglo a las normas y contenido de la competición del juego, la mencionada GT World Challenge. Puedes hacer tus modos carreras, campeonatos, eventos sueltos y demás, pero eso, todo dentro del mundillo de los coches de la GT3 y circuitos protagonistas. Aquí hablamos de salidas lanzadas, de un robusto aunque no perfecto sistema de sanciones por saltarse las curvas, de golpes, ciclo día y noche dinámico, idén con los cambios meteorológicos, lluvias y tormentas incluidas. Dentro del mundillo de la GT3 es un simulador muy completo, pero siempre ten en cuenta que es el videojuego oficial de esta competición. La cosa es, ¿tiene el tirón que tiene la Fórmula 1 o esto de la GT3? Evidentemente no. Pero bueno, va dirigido a un grupo de gente mucho más reducido que un juego como los Incade de Code Master de F1, que bueno, primero la de F1 es mucho más conocida, evidentemente, que cualquier otra competición en Europa sobre todo. Y bueno, pues es mucho más asequible. Esto va a otro sitio, pero eso, tened en cuenta eso, juego oficial del campeonato. ¿Y qué pasa con el tema del online? Bueno, ha sido con esa competición e incluye un sistema de licencias que contabiliza los incidentes durante tus participaciones para asignarte un nivel de limpieza que te permite o te impide correr en ciertos eventos online. Tienes también tus servers más libres y luego un sistema parecido al de aéreas y no gran turismo esporte en carreras diarias con eventos programados a horas determinadas a los que sólo puedes acceder si consigues las licencias necesarias. No es la cosa más complicada del mundo, pero básicamente tienes que conocerte los circuitos, demostrar que sabes por dónde van las curvas y no ser un auténtico cafre que no sabe frenar en la primera curva, pues para poder correr estas carreras más serias con, asumimos que, más nivel y más limpieza, por supuesto. Bajo mi experiencia en PC, el sistema funciona decentemente bien. Veremos la popularidad que tiene esto en las versiones de consola. El juego, eso sí, tristemente sale en PlayStation 4 y Xbox One sin opción de salas privadas. O sea, no puedes hacer campeonatos hoy en día, pero han dicho, han confirmado que las van a incluir en el futuro. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Igual cuando veas este vídeo ya están, pero de momento, a día 20, 23 de junio, cuando sale un juego en consola, no están. Así que espero que quede claro lo que es este A7 Corsa competición. Es literalmente el simulador oficial de la GT World Challenge, igual que el F1, es el juego oficial de la Fórmula 1. No esperes algo como el primer A7 Corsa porque no lo es. Una categoría, 11 circuitos y en los próximos meses alguna pista más y coches de GT4. ¿Puede llegar algo más en el futuro? Puede ser. Pero no pienses que es el primer A7 Corsa porque no lo es. No es una escuela directa. En PC conocemos de sobra el infinito potencial de ese primer A7 Corsa por el tema de los mobs, básicamente, pero en consola la cosa era muy distinta, ¿no? Por lo que es un sistema cerrado como una consola. Así que hago una pregunta dirigida a los usuarios de consola de Play 4 y de Xbox One. ¿Qué concepto os interesa más a vosotros? ¿Algo variado pero sin centrarse en la seriedad de las carreras como es el primer A7 Corsa? ¿O algo más cerrado que pretenda ofrecer una mejor experiencia simulando una carrera como es este de competiciones? Y no, no vale elegir una cosa de una, otra de otra. No, vamos a ser serios. Ale, mojaos. Por cierto, 30 frames en consola, competiciones. Gracias, Kunos. Ale. Sí, antes de cerrar, tenéis en la descripción mi sorteo mensual que estoy haciendo junto a Instant Gaming. ¿Queréis este A7 Corsa competición en Play 4? Podéis pillar fácilmente, si queréis, 50 euros de la PlayStation Store, que está más barato que los 50 euros que valen oficialmente, y pillar este juego. Así que, oye, participad y si os toca, genial. Puede ser eso, puede ser cualquier cosa que esté en la tienda en stock. Juegos de PC, de Switch, de Xbox, de Play, lo que aparezca la tienda. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.